¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Teenage Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a desactivar, buscar mi iPhone, ¿ok? Esto lo vamos a hacer de una manera súper fácil, súper sencilla, así que vamos a comenzar. Vamos a utilizar nuestro programa llamado For Mickey, ¿ok? Hemos actualizado el programa para que, bueno, obviamente tenga una nueva interfaz y funcione de una mejor manera. Toda la información va a estar en la descripción del video. Ustedes descargan, instalan el programa y obtienen su licencia. Luego de hacer todo esto vamos a ejecutar el programa como administrador. Le damos clic derecho y le damos donde dice ejecutar como administrador. Una vez que hayamos ejecutado el programa, el programa For Mickey nos va a dar tres opciones. Eliminar bloqueo de activación de iCloud, eliminar el ID de Apple y desactivar buscar mi iPhone. En este caso el teléfono ya tiene que estar conectado a la computadora y ya luego de hacer esto vamos a darle clic donde dice desactivar buscar mi iPhone. Aquí nos va a dar una advertencia, simplemente marcamos la casilla y le damos clic en siguiente. Luego tenemos que realizar estos pasos que nos aparecen en pantalla. Bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es entrar en Safari y acceder a la página de TinoShare, ¿ok? Para poder descargar el perfil. Esta es la página, simplemente le damos donde dice descargar certificado. Luego le damos donde dice permitir. Aquí ya el perfil se ha descargado. Le damos en cerrar, ¿ok? El siguiente paso es dirigirnos hasta la configuración. Nos vamos hasta la configuración. Ya acá en este apartado nos dice que el perfil está descargado. Pero de igual forma lo podemos encontrar en la sección de general. Nos vamos hasta la sección de perfil. Y aquí vamos a tener lo que viene siendo el perfil que hemos descargado, que se llama Unlock Apple ID. Luego le damos en instalar. Vamos a instalar este perfil colocando nuestro código. Y lo instalamos. Confirmamos. Y ya lo hemos instalado. Ya luego de hacer esto, lo que tenemos que hacer es darle en listo. Nos vamos nuevamente hasta el inicio de la configuración. Y aquí en la configuración nos vamos nuevamente hasta la sección de general. Nos vamos hasta la sección de información. Y aquí en la información del teléfono vamos a bajar hasta donde dice configurar certificados de confianza. Aquí vamos a marcar la opción que dice Unlock Apple ID. ¿Ok? Y luego le damos en continuar. Lo siguiente que tenemos que hacer es configurar un proxy en nuestra red Wi-Fi. Y aquí en la misma configuración nos vamos hasta la opción Wi-Fi. Luego nos conectamos a una red Wi-Fi. ¿Ok? De confianza. Porque este proceso no funciona con una red móvil. Siempre es necesario conectarnos a una red Wi-Fi. Luego le damos a la ID de información a la red Wi-Fi en donde nos hemos conectado. Vamos a bajar hasta donde dice configurar proxy. Y luego seleccionamos el apartado que dice manual. Aquí en servidor vamos a copiar o el servidor de TinoShare que en este caso es el siguiente. AppleID.TinoShare.net Y en lo que viene siendo el puerto vamos a colocar 8014. Luego le damos clic en guardar. Y bueno de esta manera nosotros ya hemos configurado lo que viene siendo la red Wi-Fi con un proxy de manera manual que vendría siendo el de TinoShare. Bueno chicos el último paso si todo lo hemos hecho correctamente es entrar en configuración. Nos vamos hasta nuestro perfil de iCloud. Luego nos vamos hasta la sección de iCloud. ¿Ok? Y en este caso aquí debe aparecer toda nuestra información. ¿Ok? Si la información no aparece yo les recomiendo que leen donde dice administrar almacenamiento para que de esta manera aparezca la información. Fíjense que si nos vamos a iCloud. ¿Ok? Y aquí nos aparece la información. Ya luego de tener toda la información en nuestro AppleID en la sección del almacenamiento nos vamos hasta el programa de Formiki. Y le damos clic donde dice siguiente. Aquí lo que va a hacer el programa es primero verificar lo que viene siendo la información y si todos los pasos lo hemos hecho correctamente. Bueno ya cuando nos aparece esta pantalla dice que se eliminó buscar mi iPhone del dispositivo. Pero tenemos que verificar el estado primero. Para eso le damos clic acá donde dice verificar el estado del dispositivo. Le damos clic allí. Ya luego de ser redirigidos a la página. Aquí tenemos que colocar lo que viene siendo el serial del teléfono o el email. ¿Ok? De hecho aquí el programa nos da la opción de copiar el número de serie. ¿Ok? Le damos clic en copiar y ya luego de copiarlo podemos irnos nuevamente a la página para poderlo pegar. Y luego de darle clic en pegar le damos clic a la lupa para buscar. Y bueno aquí nos aparece toda la información de nuestro teléfono. De toda esta información a nosotros lo que nos interesa es la sección que dice Find My Phone. O buscar mi iPhone. Y aquí pueden ver que el estado está apagado. Esto lo tenemos que copiar y lo tenemos que pegar en el programa de Formiki. O también lo podemos escribir de manera manual. Le damos en Off y luego le damos en Confirmar. La eliminación de Apple ID requiere restablecer el dispositivo. Seguro que quieres restablecer. Entonces aquí pues obviamente le damos clic donde dice Restablecer. Y bueno va a eliminar el Apple ID. ¿Ok? Y a la misma vez va a ser una restauración de fábrica. Entonces el iPhone a partir de este punto se va a reiniciar. Y ya es cuestión de esperar a que se reinicie en su totalidad. Ya por último para finalizar va a cargar esta barra. Esta barra es para restablecer el iPhone de fábrica. Ya va a eliminar el Apple ID. Ya podemos configurar otro Apple ID después de este proceso. Pero simplemente nos queda esperar a que este proceso finalice. Y bueno ya después de haberse reiniciado. Ya lo que nos queda es simplemente configurar el teléfono nuevamente. Con el idioma, el país. Ya podemos colocar un Apple ID nuevo. Ya podemos pues configurarlo de fábrica. Así que pues nada yo el video se los dejo hasta acá. Espero que les haya gustado. No olviden de ser así apoyarme con un like, un me gusta. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de Tino Ser Spanish. Y bueno recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino Ser Spanish. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye. 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 Gracias por ver el video.